Bueno, ya está el búho sentado aquí, se quejó que no hay mate, pero bueno, si no está Diego, no hay mate. Te extrañamos, Celonca. Él está escuchando, así que va a decir. Volvé con tu mate. Vos decís que el servicio es mejor con Diego, ¿no? Y bueno, hay otro clima, otro espíritu, ¿viste? Sabes que yo soy, o sea, me gusta tomar mate, pero no prepararlo y cebar, o sea, es otro. Soy tomadora de mate cuando hay un mate. Te sentás a la ronda, te subas a la ronda, otro ceba, todo piola. Sí, pero no, igual quiero que sepan, los que están escuchando, que yo ofrecí, hacelo y no quisiste, no quisiste. No, es que lo que pasa es que acá el dueño del mate es Diego, totalmente, y tiene, viste, una autoridad. O sea, capaz acá, viste, uno se mete con el grandote y está en problemas. No, volvé Diego, volvé con tu mate y mientras acá zafamos, vamos zafando. Pero por supuesto, por supuesto. Bueno, hoy se vino encima todo elegante. Hoy estoy, no como elegante RKT, ¿no? Elegante R, no, no. Estoy más elegante. Igual elegante este que es tricoloso, se cambió los dientes, se está como perfeccionando, o sea, su imagen. Está bien, está evolucionando como un Pokémon, más o menos. Sí, yo estoy más elegante porque, viste, que entre mis múltiples tareas... El señor da clase, claro. Claro, soy docente de la Honorable Facultad de la UBA. ¿Cómo van las elecciones hablando de eso? Bueno, está movidísimo el ambiente. Hoy ya se cerraba, ¿no? Exactamente. Ah, claro. La semana pasada hablamos de las elecciones en la UBA, que eran de este lunes hasta hoy viernes. Hoy cierran. Así que, bueno, todas las facultades se convierten en un pandemonium total. Todo el mundo a las corridas, buscando, te agarran así por la puerta y te dicen, ¡Votaste! Pues si no, no, ya voté o no voto. Es como que todos los cartuchos los queman ahora viernes y, dependiendo la facultad, las elecciones cierran el horario de votación entre las 6 y las 9 de la noche. Y ya, ya está. Claro, y una vez que cierran, van contando, van abriendo las urnas de lunes a viernes, van contando, haciendo la sumatoria, y aproximadamente entre las 2 de la mañana, las facultades más chicas y, tal vez, más entrada a la madrugada, las facultades más grandes, van teniendo los resultados que, recordemos, eran para elegir centro de estudiantes y consejos directivos. Así que, bueno, el lunes ya habrá novedades. A lo mejor el viernes hacemos un pequeñito repaso de los resultados como para contarle a nuestra audiencia de este hecho que, bueno, decíamos, más de 300.000 estudiantes eligen a sus representantes estudiantiles. Así que hoy termina ese proceso en la UBA. Movidito. Bueno, movidito el día de hoy, tus clases y demás, pero, bueno, no vamos a hablar de eso porque todavía en realidad no tenemos data precisa. Seguramente lo tomemos la semana que viene. Vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? Sí, hoy traje para analizar, desmenuzar atentamente un fragmento del informe que realizó el jefe de Gabinete de Ministros, ante la Cámara de Diputados. Como sabés, este miércoles, seguramente lo habrán comentado con las noticias, ¿no? Estuvo Guillermo Francos, este experimentado político... Que respondió más de 2.000 preguntas, ¿eh? Y hablaron de todo, obviamente, de economía, de salud, de seguridad y también de educación. Sí, el tipo estuvo ahí sentado, lo vapulearon a preguntas. Mientras, bueno, sabemos que hubo una fuerte represión afuera del Congreso por el tema de la fórmula de los saberes jubilatorios, muchas quejas con respecto a esto. Sin embargo, bueno, pudo desarrollar su informe, que es importante también recordarle a nuestra audiencia. No es que el jefe de Gabinete va porque es piola, porque es un copado y va a hacer el informe. No, esto es una obligación constitucional. A partir de la reforma constitucional del 94, en donde se crea la figura del jefe de Gabinete de Ministros para atenuar un poco el hiperpresidencialismo de nuestro país, se pone el artículo 101 en la Constitución Nacional, que dice que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a las dos cámaras, o sea, Senado y Diputados, para informar de la marcha del gobierno. Entonces, bueno, todos los diputados y diputadas fueron formulando preguntas, y es como decir, respondió por escrito más de 2.000 preguntas, y de manera verbal, 70 preguntas de los más variados temas, como decís, Jiménez. Bueno, es un mandato constitucional que cumplió Guillermo Francos en el semestre pasado. El ex jefe de Gabinete, Nicolás Pose, ahora ya ha caído en desgracia, en el olvido, había hecho lo mismo, pero ante el Senado en el mes de mayo. Yo lo vi un poco más suelto a Francos de lo que había estado Pose, y por eso destaco, es un tipo que tiene mucha experiencia en la política. De hecho, él, hasta que llegó Milley, formaba parte del gobierno de Alberto Fernández, había estado en el gobierno del Benemismo, había estado en el gobierno kirchnerista, de sus distintas variantes. Es un tipo de la política, como se dice por ahí, un viejo lobo de mar, que, bueno, con mucha soltura, él fue respondiendo estas preguntas, y por eso mismo queremos un poco desmenuzar que hay, porque viste que cuando uno está en poder del micrófono en un lugar así, claro, dice lo que quiere, y después hay muchos silencios que llaman la atención, omisiones que es importante destacar, y dentro de lo que dice, bueno, hay que separar la paja del trigo, ¿no?, porque hay algunos datitos que me parece interesante poner sobre la mesa para, bueno, tomar con pinzas lo que dijo el jefe de gabinete, ¿no? Tenemos un audio, ¿no?, para escuchar, y después nos hacemos referencia. A ver. En lo que respecta a educación, el 4 de julio, el presidente Milley y la ministra de Capilado Humano, Sandra Petovelo, anunciaron el Plan Nacional de Alfabetización, una política prioritaria y transversal que busca que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y escribir textos de acuerdo a su edad. Esta iniciativa tuvo lugar luego del compromiso federal por la alfabetización que firmaron los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Educación el pasado 28 de mayo. Otra demostración de que trabajando en equipo el gobierno nacional junto a los gobiernos provinciales se pueden llegar a estos objetivos. Es increíble que en la Argentina todavía hoy debatamos sobre un plan de alfabetización cuando el propio Sarmiento implementó una iniciativa de este tipo hace más de 150 años, con la que obtuvo resultados impresionantes para la época. Sin embargo, los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y debemos recuperarlo. Hoy el 35% de los alumnos de tercer grado no sabe leer ni escribir ni es capaz de realizar las operaciones matemáticas básicas. Alrededor del 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria. Como dijo el Presidente, el Plan Nacional de Alfabetización es una deuda histórica de nuestro país que no ha podido garantizar hasta el momento un sistema educativo que le permita a los jóvenes desarrollar su vida en libertad. Bueno, Jimé, la verdad que las palabras del Ministro, como decíamos, esconden algunas cuestiones que no fueron mencionadas y por otro lado confunden algunos aspectos. Lo primero a tener en cuenta, el Ministro pone como argumento, como dato objetivo que refuerza esta necesidad del Plan Nacional de Alfabetización, menciona las pruebas PISA y por otro lado va a hablar del problema de los pibes de escuela primaria de tercer grado que, como ya venimos diciendo, no entienden lo que leen. Hay que tener en claro que las pruebas PISA son... ¿Qué te va a decir? ¿Cuáles que son? Claro, son elaboradas, en primer lugar, por la OCDE. No son pruebas hechas en y para Argentina. Y las pruebas PISA evalúan a los estudiantes de 15 años, evalúan a los estudiantes de secundaria, mientras que, en lo que se refiere a estudiantes de tercer grado, que son estudiantes más o menos de 8 o 9 años, son evaluados a través de las pruebas Aprender, que son las pruebas nacionales, ¿no? Esa es la primera cosa a tener en cuenta. No es lo mismo y parece tomar una fuente de información con la que después, luego, no se condicen los datos que él está aportando en la presentación de su informe. A su vez, también hay que tener en cuenta que el Plan Nacional de Alfabetización se viene discutiendo hace más de 8 o 9 meses en nuestro país. El primer momento en que este Plan Nacional de Alfabetización se discutió fue el 15 de enero en el Consejo Federal de Educación. Y esa primera discusión trajo escándalo total, Jime. ¿Por qué? Porque ahí fue donde los ministros provinciales se enteraron de que el gobierno les iba a hacer ruchar los fondos educativos para las provincias, entre los cuales está el FONID, que es un tema muy, muy importante. Y después, al último, vamos a ver por qué es importante. Otra cosa para tener en cuenta. Él trae a la memoria a Sarmiento. Todos sabemos que Sarmiento fue un gran artífice de la educación pública en nuestro país. Sarmiento fue el creador de las escuelas normales. Sarmiento trajo un modelo educativo principalmente de los Estados Unidos. Sarmiento contribuyó con la educación nacional a una especie de unificación del sentido nacional en un país que había recibido mucha inmigración de otros países, estábamos en conformación de nuestro país. Y realmente, en aquel entonces, fines del siglo XIX, Argentina alcanzó los más altos estándares educativos fruto de esta política educativa. Pero lo que no dice el ministro es que, en ese entonces, claro, el sistema educativo era mucho más chico, estaba en manos del gobierno nacional, y lo que cambió en el medio fue que la reforma del sistema educativo con la transferencia de la educación a las provincias en la década de los 90, hizo que la responsabilidad establecida de la educación sea concurrente. O sea, ya no es más solo de la nación esta responsabilidad. Porque, como decimos, ¿no? Cada provincia, desde los 90, con la Ley Federal de Educación, tuvo que hacerse cargo de estos llamados servicios educativos, ¿no? Hay otras cosas también que llaman la atención. Él plantea como un ultralogro el haber alcanzado un consenso en el Consejo Federal de Educación con las provincias respecto a este tema. La verdad que ese consenso fue jodido conseguirlo. Digamos que las provincias tuvieron que arrancárselo a la nación porque el gobierno pretendía que las provincias se hicieran cargo de un plan nacional de alfabetización con fondos propios. Cuando, además, recordemos, le había quitado el FONID y otros fondos educativos. Claro, cuando venían discutiendo esto, los ministros provinciales dijeron, pará, o sea, está todo bien, nosotros nos hacemos cargo de la educación de por sí, del 100% de los costos. El gobierno tenía un montón de responsabilidades hasta diciembre del año pasado. Muchas de estas tenían que ver con un financiamiento directo, como decimos el FONID y otros fondos. Otros eran, por ejemplo, la compra de libros y material de lectura que este año, por primera vez, en décadas, el gobierno no compró. Y, bueno, le empezaron a decir, todo bien, pero, ¿ustedes qué ponen? O sea, ¿vamos a hacernos cargo todos de este problema? Sí. Bueno, entonces todos tenemos que poner. Los ministros y ministras de las provincias, en un Consejo Federal realizado a fines de abril, le dijeron, nosotros no firmamos nada hasta que no aparezca, ¿cómo van a financiar esto? Y, bueno, entre el tironeo, entre el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio conducido por Caputo, Luis, después finalmente apareció una forma de financiamiento de esto que hizo que las provincias dijeran, ok, ahora apareció la guita, vamos a firmar y comprometernos entre todos. Nosotros ponemos nuestra parte, ustedes ponen la suya. Y, como dicen, ahí, el 4 de julio, ¿te acordás que esto lo hablamos? Hubo un acto realizado por mi ley, justamente en la Casa de Sarmiento, allá en la provincia de San Juan, en donde anunciaron con bombos y platillos este lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización, que, bueno, tiene, la verdad, mucho de razón en lo que dice que estamos en una crisis terrorífica de lectura en todos los niveles del sistema educativo. Solo para mencionar un dato, el último estudio de ERCE, que está realizado por UNESCO, arroja que el 46% de los alumnos de tercer grado no entiende lo que lee, o sea, no llega al mínimo de lectura. Cuando uno ve esto y dice, ah, ok, está en el nivel básico, no alcanza el nivel básico. Esto, para que entendamos qué significa. Cuando un alumno de tercer grado... Es comprensión de texto, o sea, ¿no? O sea, y también me llama la atención cuando leo esas cifras, el abordaje también que se hacen desde las casas, ¿no? O sea, con la lectura, y qué importante también es el vínculo con los libros desde tan chicos, porque tercer grado ya tienen 10 años, más o menos, 9, 10 años. Sí, Jiménez Clave, siempre le insistimos, ¿no? Acá a las familias, a las abuelitas, abuelitos, a los tíos, a los hermanos más grandes. Bueno, promovamos la lectura en papel con los chicos y chicas. Démosle esta herramienta que es la base para después poder aprender, poder desarrollarse y desenvolverse en el mundo en el que vivimos. No alcanza con el telefonito, escribir un mensaje de WhatsApp no es escribir. Y, por supuesto, la comprensión de textos requiere un vínculo con el papel, con la lectura mucho más profunda. Te decía que, ¿qué implica esto? Implica que un chico de tercer año que lee un texto no puede hacer inferencias a partir de este texto, o sea, solo se queda en la literalidad, no entiende ni una metáfora, no puede buscar información destacada en ese texto. Y, claro, cuando ya vas pasando a cuarto, quinto, sexto grado, tenés otras materias más complejas y vos no sabés leer... Se empieza a complejizar todo, o sea, y no solamente es la lectura, todo el proceso de aprendizaje de esos chicos. Imagínate lo que pasa cuando van a la secundaria. No, olvídate, claro. Un cambio de formato total en donde tampoco tienen esta herramienta básica y todo eso se va arrastrando hasta la universidad. Está pasando ahora, la universidad tiene que hacerse cargo en los primeros años de enseñarle a leer, a comprender textos, a subrayar, a sacar ideas principales, a hacer un cuadro sin óptico, a estudiantes que tendrían que haberlo aprendido en la escuela primaria y secundaria, digamos, ¿no? Se va como emparchando, escalón tras escalón. Pero el problema está en la raíz del sistema. Esperemos que, después de esta declaración tan rimbombante, altisonante, de nuestro jefe de gabinete, el Plan Nacional de Alfabetización pueda tener éxito en nuestro país. Y a pesar del recorte de fondos educativos que, recordemos, fue un hachazo, una cerruchada a los fondos provinciales impresionante, el gobierno ponga lo que tiene que poner para que esto funcione. Y al respecto de esto, queda un segundo audio que vamos a escuchar. También de Guillermo Franco. Que es el mismo, en el mismo momento del informe, que es importante también tener en cuenta para hacer un cierre respecto a quiénes son los artífices de la educación, que son justamente los profesores, los docentes, los maestros que están sufriendo una crisis salarial sin precedentes en Argentina. En este contexto, también impulsamos, junto a otros bloques, la declaración de la educación como servicio esencial, que ya tiene media sanción en esta Cámara, y con esta iniciativa aseguramos que las escuelas se mantengan abiertas pese a cualquier intento de paro gremial y garantizarnos 180 días de clase en todo el país. Como dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Franco, es cierto que están tratando la ley de esencialidad educativa. Pero, uno, esto no es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa de uno de los bloques de la Cámara de Diputados. Dos, esto no es ley todavía, falta que se lo trate en el Senado y luego de su aprobación falta la reglamentación y la implementación. Tres, el proyecto de ley de esencialidad educativa no va a resolver el problema de lectura que tenemos. ¿Por qué? Porque busca cubrir con un al menos 30% del personal docente los momentos de paro. Y vos imaginate, ¿qué pasa con los estudiantes que corresponden al 70% de los docentes restantes que dejan adherirse al paro? Claro, aclaremos un poco lo de este proyecto. El proyecto establece, que fue lo que capaz generó como más debate, que de realizarse alguna medida de fuerza, cada institución va a tener que garantizar un mínimo de 30% de cuerpo docente y no docente para asegurar que los chicos puedan tener las clases. Claro, ¿y qué pasa con los restantes? O sea, si vos tenés una escuela en donde concurren mil alumnos para los cuales tenés que tener un cuerpo docente establecido, ¿cómo vas a atender a esos mil alumnos con el 30% de tu escuela? Bueno, no está muy claro. Seguramente esto tenga que ser producto de una reglamentación finita. Esto, el cuarto punto también, va a tener conflicto con la ley del estatuto docente, con el derecho docente a la huelga que está reconocido en la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, esta cuestión de la esencialidad educativa había sido planteada en el DNU que se sacó en diciembre y este punto, el DNU, fue objetado ante la justicia y la justicia dijo tienen razón los gremios, acá hay un derecho a la huelga que no puede ser cercenado por un decreto y por lo tanto puso en suspenso esta medida. Y bueno, habrá que ver qué pasa con esto, ¿no? Lo cierto es que hoy docentes en Argentina tienen un sueldo de hambre. Buena parte de nuestros docentes perciben un sueldo por abajo del nivel de la pobreza. Y viniendo de parte de un gobierno que en enero dejó de pagar el FONID que implicaba en algunos casos el 20% del salario docente en algunas provincias, bueno, la verdad que esconde una parte de verdad la declaración del ministro y sería deseable que si queremos salir del pozo educativo en el que estamos resolvamos todos los problemas, digamos, ¿no? No podemos tener una buena educación si no tenemos docentes bien pagos, bien tratados, bien cuidados, si no tenemos infraestructura escolar, infraestructura educativa, más obras que justamente contengan a los chicos dentro de las escuelas con las mejores herramientas y recursos. Y por supuesto no podemos tener una salida de la crisis en la que estamos sin un plan. Esperamos que este plan sea acompañado de las otras medidas que hacen falta para que por fin los chicos entiendan lo que leen. Gracias, Búho. Bueno. Hasta el próximo viernes. Gracias a vos, Jimé. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes con Diego Celonca y compañía. Sí, sí, y los mates. Y los mates. Gracias. Gracias. Gracias.